Se encendió el ventilador de Olmedo López. Entregó más de 200 pruebas a la Fiscalía. Chats y tiquetes aéreos hacen parte de las pruebas que entregó López a la Fiscalía en las pretensiones de alcanzar un principio de oportunidad. Olmedo López es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRE, inició el proceso de colaboración con la Justicia y entregó más de 200 pruebas que aportarían a esclarecer el entramado de corrupción que se tomó la entidad. Hoy iniciamos la colaboración con la Fiscalía, en donde se aportaron más de 200 podios como elementos materiales probatorios, y continuaremos el día de mañana, 6 de junio, en las conversaciones, señaló José Moreno, abogado de López a los medios de comunicación. El abogado detalló que entregaron Chats, tiquetes aéreos y ubicaciones que permitirían probar la participación de los demás implicados en el entramado de corrupción. El exfuncionario fue interrogado por nueve horas por varios fiscales. Ya hay una matriz de colaboración y nosotros mantendremos esa información en el marco en principio de oportunidad, añadió el abogado Moreno. La calidad de la información entregada por López ahora deberá ser analizada por la Fiscalía, para determinar si clasifica para darle méritos al ex directivo en un eventual principio de oportunidad. Uno de los testimonios claves del exdirector de la UNGRE tiene que ver con los aparentes soborros pagados al presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por hasta 4 mil millones de pesos. También ha señalado al representante Guadimán Sur de recibir beneficios de la repartida. El exdirector se ha mostrado dispuesto a contar todo lo que sabe del escándalo a cambio de recibir protección para él y su familia y de acceder al principio de oportunidad con la Fiscalía. La punta del iceberg en este entramado se estapó por un contrato de 40 carrotanques para llevar agua a la Guajira que costó 46 mil 800 millones de pesos. Los carros terminaron parqueados y la contratación tuvo un sobrecosto de 7 mil 700 millones de pesos, dinero que, precisamente, habría sido destinado para pagar soboros. Gracias por ver el video.